El presupuesto del Ayuntamiento para 2013 ha sido aprobado por el Pleno Municipal con los votos favorables del Partido Popular. Las nuevas cuentas públicas que entrarán en vigor el 1 de enero prevén un aumento de la inversión en un 25%, así como una disminución de impuestos que será del 8% en el IBI y en un 60% en el de Plusvalías. El concejal del Área Económica, Manuel Aguilar, recordó que se mantendrán las bonificaciones y exenciones de tasas públicas como la basura para parados y jubilados y la supresión de la tasa de apertura de locales comerciales, apostando además por el desarrollo del municipio. Y estamos ante unos presupuestos que van a marcar el desarrollo económico, turístico y de empleo del pueblo de Estepona. Principalmente nos vamos a ver en dos partidas, para hacer un breve resumen, aunque después enteremos seguramente en el diálogo, poco ya en el interior del mismo presupuesto. Principalmente sobre los ingresos. Sobre los ingresos, decir que se han bajado los impuestos. No solamente se sigue manteniendo la supresión de la tasa de licencia de apertura, que ya se hizo el año pasado, sino que se sigue con la bonificación, por ejemplo, la bonificación de la tasa de basura, pero aparte, por ejemplo, la bajada del impuesto de bienes inmuebles en un 8%, la bajada de la plusvalía municipal en un 60%, en un 80% para sucesiones y en un 100% para acciones en pago. En la oposición, el PSOE ha cuestionado la externalización de servicios al considerar que no supone un ahorro para las arcas municipales. Por su parte, Ciudadanos Independientes de Estepona anunció alegaciones y consideró insuficientes los 15.000 euros presupuestados para el Fondo Social de Ayuda a los Necesitados. El capítulo 1, gasto de personal, ha pasado de 50,62 millones de euros presupuestados en 2012 a 35,6 millones de euros presupuestados en 2013. Es decir, una disminución de 15 millones de euros. Si bien, como se ha indicado en anteriores informes de liquidación de los presupuestos emitidos por intervención municipal, el gasto del personal que ha sido externalizado computa como coste de personal. El coste total del personal externalizado en 2013 se estima en 15,8 millones de euros. Si bien sus créditos presupuestarios se encuentran en el capítulo 2, gasto en bienes corrientes y de servicios. Si nos ponemos a desglosar partida por partida, nos podremos llevar cosas importantes. Política social, usted dice 15.000 euros. Con lo que está lloviendo, con lo que está lloviendo usted que con 15.000 euros podemos ayudarle a la familia. Nosotros le hemos propuesto de Ciudadanos una propuesta solidaria. No la han atendido. Todavía estamos a tiempo. Usted sabe que le voy a hacer alegaciones. Le vamos a hacer alegaciones a los presupuestos para mejorar los presupuestos, intentar mejorarlos si ustedes lo tienen a bien. El concejal del área económica aclaró que el ahorro de las externalizaciones se produce en la prestación del servicio, aunque el gasto de personal sea el mismo, ya que esta fórmula facilita las inversiones y las adquisiciones de material para que el ayuntamiento pueda seguir funcionando y cumpliendo sus compromisos, al contrario de lo que ocurría anteriormente. Cuando hablo usted de externalización, decirle que efectivamente, con respecto al capítulo 1, la externalización con respecto al capítulo 1 no produce ningún tipo de rebaja, porque se paga a los trabajadores la misma cantidad que pagaban cuando estaban en el ayuntamiento. Es en los servicios y en el capítulo 2, en los gastos corrientes y en los gastos de inversión, donde está el ahorro de la externalización, que usted parece que no se quiere dar cuenta de ello. Obviamente, usted sí que ahorraba, porque no hacía usted nada. Usted no compraba nada, no compraba los jardines, ni fertilizantes, ni maquinaria, ni nada parecido. Había que tener 100 jardineros, pero dando vueltas porque no tenían ningún tipo de utensilio. No había nada para hacer. Con la externalización, ¿existe un coste en el capítulo 2? Cierto, pero ahí se ve el beneficio. ¿Existe un coste en la inversión? Cierto, pero está el servicio. Es que usted lo ahorraba porque no lo daba. O si no, hacía usted como en la gasolina, o en la luz, que usted lo que hacía es se da el servicio y después no lo pagaba. Más barato que eso es imposible. Pero luego usted no ha salido barato, porque no pagaba nada, la luz era gratis. Aguilar también dejó claro que la bajada del IBI prevista es superior a la establecida en años anteriores, que se limitaba a amortiguar la subida catastral mediante subvenciones. El concejal de Hacienda recordó que la ponencia de valores vigentes fue aprobada en 2007 y que el actual Ejecutivo está tramitando una nueva para que la presión fiscal siga bajando. Desde decirle que en este caso el IBI no es que haya bajado lo que acordó este pleno, sino que ha bajado más que lo que acordó este pleno. Ha bajado más que la base liquidable sube. Esa es la diferencia. Por tanto, se va a pagar menos. Y ya le digo que los plenos no pueden disponer de ejercicios futuros. Si quiere, también hablamos de la ponencia. Hablamos que esa ponencia se pidió en 2007. Porque todo este problema lo causa la ponencia de valores. Ponencia de valores que se pide, se solicita al catastro y se aprueba en el ejercicio 2007, donde los dos portavoces estaban en el equipo de gobierno. Sí. Sí. Por tanto, la responsabilidad de la ponencia vamos a ver si no la olvidamos. Y sacamos más la ponencia y lo que hay que hacer es cambiarla lo antes posible. Y lo antes posible ya se sabe por activa y por pasiva que es el 1 de enero de 2014. Cuando se vuelve a la ponencia y lo que hay que hacer es cambiarla lo que hay que hacer es cambiarla lo que hay que hacer es cambiarla lo que hay que hacer es cambiarla.